Hola a todos, soy DonPJC y esto es HelloNight Boca sucia, 11 horas de juego, borrar parte... no, 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 hombre, por favor, no Tenemos 3, 6 vidas, por así decirlo, talismanes, no sé, corazoncitos, por así decirlo Ok, 92 de dinero No recuerdo haber metido nada en el banco, así que supongo que lo habré gastado todo en... en dinerito Bien, esto va a ser gracioso, después de un mes sin jugar, y no creo que esté exagerando mucho, la verdad Vale, recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo Teníamos que cargarnos a las 3 deidades estas extrañas, cada una en un sitio Vale, vamos a ver primero que lo... hola La mayoría de los tipos valientes como vosotros venís a ver la gran capital de Hololest Pensando en saquear sus tesoros, me imagino, debe estar llena de... esto ya lo leímos, eh Esto ya lo leímos A ver, eh... ahora, eh, digo, ostras chavales, estoy hablando todo el rato, como son los controles Ya verás que gracioso ahora, como es que me toman un poquito de dificultad Vale, coraza robusta, fragmento Bueno, fragmento de vasija, esto es interesante para aumentar la vasija Creo que tenemos ya 2 y es un total de 3 Y esto me parece que son 4 y no recuerdo cuántos tengo Pero bueno, los puedo ver yo ahora mismo Sí, por aquí era Amulet... eh... amuletos Vale, estos son los amuletos que tengo Puedo, por cierto, ponerle un amuleto más Para equipar un amuleto a abrir el amuleto mientras descansa en un banco Es verdad, sí, no me acordaba ya de eso Pero bueno, luego tenemos la espada que está afilada Y tenemos uno de cada uno Amigo mío, creía que tenía 2T algo Pues me falta bastante esto de una lupa Ok, Aijón, Onírico, mantén Y, vale Triángulo de toda la vida en Play 4 Huevo podrido, esto era importante No recuerdo para qué Para recuperar algo Esto no recuerdo para qué Pero esto era importante Capa de ala de polilla Capa hecha de hebras De ala, permite al portador realizar un avance rápido Bueno, vale, sí, lo que ya tenemos prácticamente Estupendo Genial, maravilloso Vale Supongo que en cruces olvidados El simbolito ese Será como el jefe final, ¿no? Llámame loco Pero es lo que me imagino Vale, esto lo pillamos hace tiempo también Que era para ver Cómo son los enemigos Y demás Nos daban ahí Algunos detallitos Pero no nos dicen Tampoco Tampoco nos dicen Nada para poder cargarnos O sea, no No es una guía Vale, ok Esto miradito Muy bien Me voy a poner Bueno, no hace falta Ponerme el crono No Vale Pues Madre mía Que salta No, no me lo esperaba Vale Pues Vamos a entrar aquí No, no Habla No, que pase Espérate que yo creo que Ahora Es que estaba el juego sin volumen Que soy un crack A ver Pafanada Pafanada Eso era Eso era Marcador de aguas termales Esto de momento La verdad es que no me interesa Porque hemos encontrado una Marcador brillante Vale Y el otro No sé si tenemos Compré al final Me da a mí que compré al final Dos Azules y rojo O algo así A mí me da Aquí nos encontramos una piedra Que era donde estaba El nota Esto lo leímos En su día Así que Ok Muy bien Eh Que era No, no me acuerdo El super todopoderoso Ay Me caí El super todopoderoso No sé qué No me acuerdo Cómo se llamaba el amigo Pero bueno Subir, subir Quiero subir Puedo subir así ¿No? También Oh, 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 oh ¿Y esto? No me lo esperaba Sello de Holosnet Vale No me acuerdo De los controles Vale Y subo por aquí Perfecto Vale Aquí había un señor Maligno Me cago Vale Si ahora hago esto Ahm Me han dado 21 Lo siento señor Ya no aparecen más Lo siento Vale Esto era para darle Velocity Y esta Aquí había una chica Que me dio Me asustó la loca esta Ay, joder Me ha asustado otra vez Que se parece un poco a Jinx ¿No? La de Pokémon En fin Y esta tía Vale Si cuando moría y tal Y perdía las almas Bueno Las almas no Eso en Dark Souls Perdía el dinero Pues resulta que Ella me podía recuperar O traer de vuelta El alma Mejor dicho Para poder Luchar contra ella ¿No? Y la llevaba hasta allí Así que bueno Guay, 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 guay Del Paraguay Bien Ahora ¿Qué más? Estamos recordando ¿Vale? Perdona que me demore aquí Pero es que Que queréis que os diga Bien Luego tenemos esta cosa rota Que fue además patético Y Que La podemos arreglar Pero nos cuesta bastante Luego tenemos muescas Que las tenemos enteritas Pero que yo sepa Si no me equivoco Me parece que Por lo que he leído ¿Vale? Si yo ahora mismo Me coloco una ¿Vale? Que no, no sé Ni cómo se equipa A ver Una Como por ejemplo No puedo ¿Lo ves? Si esto lo Lo esfuerzo Al final Se va a quedar ¿Vale? Al final se va a quedar Pero te quitan El doble de daño O sea Te hacen el doble de daño Por lo cual Ahí tiene su riesgo ¿No? Ahí tiene su riesgo Así que bueno Está guay Eso sí Vale Bueno Pues ya está Vámonos de aquí Y nos vamos ¿Hacia dónde? Pues no lo sé Pues no lo sé Amigo Ah, vale Es que no me acuerdo De nada Vale Tenemos que viajar Hacia Tranquilo, amigo Tranquilízate Tenemos que viajar Hacia Hacia un sitio De estos Ciudad de lágrimas Páramos Fúngicos Y nido profundo Nido profundo Ya fuimos Es más Creo Me parece a mí Que es donde estaban Las ¿Cómo se llaman? Las tres tías Esta que nos dieron Una paliza Que era yo muy malo Pues No me acuerdo Ahora mismo De cómo se llamaban En fin Podemos Ir aquí Vale Como veis Está a tomar por culo O sea que esto Todavía queda Al de a mantis Eso Las tres mantis Estaban ahí justo Esto lo pasé Aquí llegué Y de aquí Nido profundo Era porque no se vio Una mierda Pues igual debemos Ir allí ¿No? Para ir para acá El problema de esto Es que no sé Si la dificultad Va a estar acorde O no Vale Marcadores Fíjate Puedo colocar aquí Tengo dos Que no sé por qué Me ponen un seis Me da mal rollo eso Que me ponga un seis Pero Mira Puedo poner ahí Por ejemplo Y aquí tenemos otro Pero no podíamos llegar Cambiar marcador Vale Ah que tenemos ¿Qué? Ah que tenemos Seis marcadores de esto Pues si lo hubiese sabido No haría falta Comprar tantos Me cago en panini En fin Vale Vamos a ir a esa zona Que es Ah bueno Pero eso es Páramos fúngicos No Eso es nido profundo Ah no Nido profundo No lo he descubierto todavía Ese es páramos Fúngicos Bueno Y llegando ¿No? Es Es la frontera ¿No? Por así decirlo Vale Ok Pues Venga Vamos a viajar Esto No lo entiendo Vale Aquí hay Dos cosas Marcadas Una aquí Y otra aquí Vamos a ir Yo que sé Aquí Ah no Si están marcadas Todas Me cago en todo Es que esto no lo entiendo Tío Vamos a ir a la estación de la reina Vamos a ir para allá ¿Por qué no? Si los trayectos son gratis Total 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 y Pascual Vale Podemos guardar de nuevo Creo que es importante Para que todo se Para que Mira donde estoy Para que todo vaya bien Y estoy ahí Justamente ahí Esto no puede aumentarlo Ni nada ¿No? Vale Quiero ir abajo Abajo Es hacia la derecha Pimpán Abajo Derecha Pimpán Abajo Izquierda Y Pimpán Vale Vamos a ir Hacia allí Esto va Esto va a salir mal Pero bueno Eh Joder No se ni salta amigo Y recordad que tengo Un pequeño delay ¿Vale? O sea No es que me lo invente yo Es que es verdad Tengo un pequeño delay Eh Vale Esto lo abrí Porque esto estaba cerrado Y aquí pillé yo Un regalito Bien Ahora Por aquí Es por donde Se sube y tal Así que Nada Vale Vale Ya podemos llegar aquí Como ya sabemos Bueno Ya hemos estado ¿No? Así que Venga Continuamos Los señores Mocos Esto Vale Vale De momento Me he encontrado bien Me he encontrado bien Vale Tranquilito Ah es verdad Que este Este era inopuo Tranquilito amigo No voy a matar a todos Porque tampoco es plan Vámonos Vale Vale Eso se tiraban Peitos Los muy guaros Espérate que explotaba Madre mía Como recuerdo Todo esto Chaval Si al final Voy a hacer ahora Mejor que antes Y en el siguiente capítulo Pues empeoraré Mientras más juego Más malo soy Es flipante No en serio Eh Ay Eso eran las cosas Esas que explotaban Vale De momento Tranquilito De momento Vamos bien No Pues no No vamos bien Para nada Vamos bien Me cago en todo Hay que bajar Por aquí A la izquierda Que izquierda Esa izquierda O sea Por aquí Ah mira Aquí estaba El cornifel Mira Madre mía Me acuerdo El señor de los mapas Mira esto Que gracioso Si señor Vale Y ahora que Ah mira Me he quedado parado ahí Sin saltar Creía que iba a estar saltando Todo el rato Pero ya veo que no Vale Pues habría que ir Por la derecha Porque ahí a la izquierda Hay algo raro Pero no creo que sea nada Igual es un super atajo No lo dudo bastante Vale Pues derecha todo Y en cuanto podamos Bajamos Y a la izquierda Venga Ah por cierto Ah si Mejor No Eh Buenísima Como Ah mira Si puedo ver el mapa Estupendo Ay Lo he hecho sin querer Ah con triángulo Era el Ah no El triángulo Era un golpe fuerte Con círculo Era vale Vale Con círculo Me recuperaba Es que no me acuerdo Vale Ahí tenemos A un señor A este le da igual Todo Así que Perfecto Vale L1 Pim pam pum Derecha Como ya sabemos Mierda Joder Es manteniendo Pablo Manteniendo Bien Esta zona Era muy graciosa La de ahí arriba Es más Vamos a ir Un momentito Aquí A ver Una Dos Y tres Buenísima A ver A ver A ver A ver Que me pongo Nervocio No 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 le he dado ahí Tío No le he dado ahí Pero Lo que tú digas Juego No pasa nada Ahí me ha estafado un poquillo Pero No pasa nada A ver Es que me pongo Es que no No lo hago bien No Bueno Da igual No pasa nada Vale Y estamos Por aquí Espérate que necesito Recuperarme un poquito Vale Y por aquí No había nada Es que como Como ahora tengo Vale Buenísima Buen Que coño Le he estado dando a saltar Joder Ay Ya me enfado Ya me enfado Vale Por aquí creo No sé si por aquí fui A ver amigo Me dejas Venga ya chaval Yo me cago en Su prima Vale Y aquí no hay nada No Vale Aquí había un gusanito O algo así Imagino No me lo creo Que ahora estés ahí Asqueroso Bueno No pasa nada Venga va Vamos a seguir por aquí Tan tranquilamente No ha pasado nada Hombre Que va a pasar Vamos a recuperarnos Un poquitín Vale Vale Y por ahí Llegamos La pregunta es Aquí ya está o no Imagino que sí Imagino que sí Vale 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 por la derecha Teníamos el banquito Además que no creo Que lo necesite Ah que gracioso El eso Muy bien Y por la izquierda Así por aquí Lo cual me sorprende un poco Ahí hay una bola de fuego Extraña Muy extraña Buenísima Perfecto Vale Está por ahí arriba Por aquí arriba Es por donde Hay que ir Esto ya sería Ah amigo mío Pero yo no puedo ir Por ahí arriba Me cago en panino Vale pues ya sabemos Que eso A lo mejor es un atajo Pero de vuelta ¿No? Y no de ida Así que Así que eso Entonces el otro sitio Es seguir bajando Y Sansa acabó A ver Aquí no me deberían Hacer nada de daño Me deberían Respetar todos Porque me he cargado A las A las mantis Legendarias O sea Un Un respeto Ay Que no me da cuenta Chaval Pero bueno Que gracioso Poder por aquí Esto me da algo No Buenos días Compañero ¿Qué tal? ¿Lo ves? No me hace una mierda Me ha Me ha dado Un poco de De respeto Eso es verdad Ah Y aquí a la derecha Está el sitio ese De los mineros Vale pues luego Vamos ahí Y si vemos que Que por el camino Que estoy yendo Pues no es ¿No? Buenos días ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Eh? Hasta se me Claro no No hace falta Vale a ver aquí Que es lo que hay Porque no recuerdo Me voy a curar Un poquitín Por si acaso Vale Nido profundo Este Es el sitio Y que yo Anda mira lo que hay Ahí arriba Aquí ya fuimos Pero claro No me atrevía Como veis Ahora se ve Bastante más ¿No? Me da mucho respeto El sitio este ¿Vale? Tengo muy poco dinero O sea que Podemos perderlo Sin ningún problema Mira más dinerito Vale Ah y aquí había Unos enemigos Muy raros Que aparecían De pronto Porque si Y ya está Vale Hay que ir por aquí Y Me da miedo Hombre pues De momento Todo muy fácil ¿No? De momento Yo creo que por aquí También fuimos Si no recuerdo mal Vale Por aquí Se puede ir Y por ahí También A ver que tenemos Por aquí Creo que aquí Es la zona principal Si ya Ya escucho un poquito Llámame loco Pero un poquito De ruido Escucho Y no me gusta Ese ruido Vale Por ahí Es una Entre comillas Atajo Y esto Ya lo pillamos Si Vale Perfecto Por aquí No hay más nada Vale Pues ya está Ya sabemos que hay Un único camino De momento Que es este Y ahí están los cien pies Esos extraños Que obviamente No me los puedo cargar Aparecen cada dos por tres Y bueno Ahí arriba Pues podría yo subir ¿No? El bajar luego Eso ya déjaselo a otro Lo más seguro ¿No? Vale El nota Como que se lanzaba O algo Me lo he cargado No me lo he cargado Ni de coña ¿No? O sea Como veis Tengo la lamparita Fijaos como brilla La lamparita Vale Pues Jolines Tengo miedo Como veis Aquí ya estuve Ahí abajo también Apareció un enemigo Si no recuerdo mal Igual no ¿No? Y podríamos Continuar por ahí Vale Llámame loco Pero voy a continuar Primero por la derecha Por el tema de Yo que sé Por el tema De que me da tiempo Perfectamente No Me cago en todo Tío Pero sáltame Cuando le doy Ese es el delay Gente Vale Perfecto 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 Aquí no hay nada ¿No? Bueno Dinerito Coño Como que nada Pablo Ahora lo gracioso Va a ser bajar Pero bueno No creo que sea Problemático Porque caemos Rápido La gravedad Nos quiere Así que Mira Como veis Otra zona despejada Ya por ahí No hay que ir Nunca Nunca más Y por aquí Podemos ir Tranquilamente Dejamos a cien pies Ahí con su vida Y todo el rollo Ahí tenemos a Alguien Por arriba Vale Esto ya está Hecho Ahí tenemos Alguien Ah Joder Que susto Buen Buenísima Tranquilidad Nos curamos Un poquitín Y no pasa nada Son nuevos enemigos Que son muy fáciles Pero claro Mira como cae Que guapo Muy chuli Muy chulo No sé si me lo cargue o no No lo recuerdo Supongo que Buenas Supongo que habrá que Seguir No Fijaos que ya estoy cerquita Vale Creo que por aquí arriba No hay nada ¿No? Vale Son fáciles O sea No No son complicados Vale Aquí debería haber regalitos O algo así Supongo Esto se rompe Te lo he visto Amigo Vale Y por aquí nada Lo gracioso De que las cosas se rompan Y demás Es que luego a lo mejor No puede volver Y me da miedo Gente Pero sí Supongo que puedo volver O sea Ahora mismo puedo volver O sea Es como una especie De mini atajo ¿No? Ahí hay una mancha negra Ah no Es una Vale Vale Es que es el único camino Realmente Eh Eh Venga ya Venga ya Chaval Venga ya Chaval Venga ya Que estafa Que estafilla Chaval Que estafilla Pero bueno No pasa nada Vale Pasado ¿No? Esto da muy mal rollo Gente Este sitio Da muy mal rollo ¿Para qué me vengo para acá? ¿Para qué? Ay Joder Me ha asustado No sé por qué Me ha asustado yo solo Vale A ver Abajo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Imagino que abajo No tenemos nada ¿No? Ah no Igual si tenemos Lo que pasa es que como no tenemos el mapa Pues no sabemos ni lo que tenemos Porque claro En el mapa se tiene que Se tiene que actualizar Vamos Vamos Atáqueme ahora Podríamos haber ido por aquí Vale Ya no hay nada aquí En la parte inferior Derecha Aquí A ver Llámame loco Esa luz Ah Amigo Esta luz Ojito Ah no Vale No Quería que era algo especial Pero ya veo que no Vale Y No, 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 no La lié Creo que la he liado Venga A tomar por culo Amigo Es facilísimo La he liado gente La he liado creo La he liado Es que mi objetivo era Dejarme caer Y saltar Pero No se puede hacer eso Obviamente no hay otro camino Que seguir descendiendo Y no me gusta Desear No me gusta descender No, no, no Hijo de Fruta Aquí no hay nada Pero que gracioso El sitio este Es que es el ruido Tío A mi A mi lo Lo chungo es el ruido Ahí hay que ir a tope A tope de ligero Gente Ah bueno Lo chungo es más rápido Que tú Gustavo Vale Tranquilidad Aquí tiene que haber De Uh Pero mira quien está ahí El todopoderoso Muere Asqueroso A ver Por aquí también viene No, no Y ahí nada A ver Yo creo que mal Tampoco estamos yendo O sea Es que es un camino Obligatorio Hemos visto un personaje De estos Moloncios Que cojones Ah que huye El muy bastardín O sea El nota Si ve que le pegamos O lo que sea Huye Y ya no aparece más Que ya que aparecía Luego Pero ya se ve que no No hay ningún secreto Por aquí Ni nada Vale El nota Estaba por aquí Arriba ¿No? Lo deberíamos ver Menos Prontito Joder Que mal rollo Me da todo esto ¿No? Vale Estoy Quería ir arriba Y he ido abajo Porque soy así De crack Pero bueno Sigamos bajando ¿No? Total No estamos bajando Nada LOL 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 A ver Ah que ahí hay un manantial Que es Amigo Que no es el manantial Este A ver A ver A ver A ver A ver Amigo Quería que era el manantial Que había en Boca Sucia Esos pinchos Me dan muy mal rollo También También te lo digo O sea Así en plan Amiguetes ¿Vale? Pero me dan muy mal rollo No sé hacia donde estoy yendo Estamos yendo hacia la derecha Y ahora a la izquierda iremos Supongo Pero bueno Hola El cadáver De un garpies Yo no he sido el que ha dicho eso Bueno Pues nada Me voy Esto está como muy silencioso Vale Vamos a ir por aquí primero Vale Aquí no podemos pasar esto Ni de coña Vale Ok Perfecto Eso está bien A lo mejor es cuando no tengamos alma ¿Te imaginas? A lo mejor si morimos Y volvemos aquí Pero si nuestra alma Que es negra Pues igual si podemos entrar ¿No? Porque eso es lo que retiene a lo mejor Es la alma esa negra Y como ya no la tendríamos No sé Paranoias mías Vale Aquí no hay más nada que eso O sea que Nada Nos largamos de aquí Muy bien Muy bien Cuidadito Ay Joder Coño La pantalla propia Me ha asustado Las hormigas esas Que van apareciendo Vale ¿Hacia dónde cojones Hay que ir? Porque no tiene pinta De que se puede ir Por arriba Sí, 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 sí Sí, sí, sí Se puede ir Es que Es que los flipo Es que los flipo Tío Qué manco eres Pablo Por ahí abajo También se puede Pero no sé Qué interés Hay En bajar Ahora mismo Amigo Porque son zonas Nuevas ¿No? O no Sí, sí, sí Son zonas nuevas A ver A ver qué tenemos Aquí Ojito ¿Qué es esto? Esto es Un indicador Hacia algo Que no entiendo Y esta es La otra parte Del tren ¿Os acordáis? Una puerta Con una ranura Abierta Vale, sí Para meter algo ¿No? O sea Es estupendo Ah, vale Podemos dejarnos Caer Supongo Y Aquí no podemos Hacer una mierda Vale, esto tiene Que comunicar Un sitio a otro Madre mía Pero claro Tenemos que abrir El portón este Chaval No sé Si aquí ya estuve O no, eh No sé Por qué me suena Pero me da A mí que Estuve ya Me da A mí Me da A mí Vale, por ahí arriba Se puede seguir Yendo Creo que fuimos Ya por ahí arriba ¿Sí? Creo que podíamos Ir por la izquierda ¿No? Y ya no podemos Ir más Parece Sí Claro ¡Ay! Venga ya Chaval Por aquí Sí que se puede ir Vale, bien ¿Dentro mal? Bien ¿No? ¿Dentro malo? Más o menos Bien No sé si Incluso vine por aquí Ya me perdí un poco No vine por aquí ¿No? ¿Esto es nuevo o qué? No lo sé Vale Ostras, chaval Qué gracioso Va a ser Esto, amigo Puto amo Que soy, ¿no? Pero, coño Sube Su puta madre No me lo creo Venga, venga, venga No 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 No, tío Que quería que Ay, señor Bueno Pues ya estáis viendo Las dificultades De todas formas No estoy manqueando mucho Ya os lo digo La verdad Sea dicha No estoy manqueando Para nada Mucho Bueno Vamos a salir de aquí Vamos a pillar esto Ah, vale Digo, ostras, chaval Que no se me recupera Que los flipo, amigo Mira, por aquí Se puede ir también Buenísima El abrazo Que me has pegado Amigo Buenísima Nos llevamos bien Hijo de Puta Bueno Y a ti ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a ese enfermito? Tú, enfermito ¿Pero dónde se ha metido El enfermito ese? ¿Qué cosa más rara era? Se ha muerto solo Se ha suicidado El pobre Se ha muerto solo El pobre Abracitos No Ah, que que reviven Qué cosa más Curiosa, ¿no? Qué cosa más Malditamente curiosa Amorfa Y me da muy mal rollo Joder Izquierda Derecha Por todos los lados Menos por el que tengo que ir Seguramente Creo que hay que ir Por la izquierda Parece ser Voy a ver antes Por la derecha Que es lo que Amigo No voy a poder ir ¿No? Pues No, no puedo No, no me No me llego a A enganchar A no ser Madre mía Si es que soy el puto amo Vale Venga Aparece de nuevo Cabrón Ya está Ah, vale Eran los que te abrazan No los que se transforman En cosas extrañas Vale Por aquí es el mismo sitio De antes Ok O sea Todo está conectado Vale Tenemos que subir Es lo que yo quiero Subir también Así que vamos primero Por la izquierda A ver qué hay Vale Pinchitos Muy bonito Pinchitos Genial Genial Luego hay que deshacer El camino Pablo Lo saben ¿No? Esto no se transforma Ah Arañitas Ah Arañitas Joder Me asustan Las pantallitas Que hay ahí Tío A tomar por culo Amigo Tú vas a abrazar A tu padre Venga Salí Bichos extraños De mierda No salís ahora Sí Sí Pero qué mal rollo Das Qué mal rollo Da Tío No me dan dinero ¿Qué pasa? Dame dinero Bueno Dinero La próxima vez que muera Habré perdido Lo ganado Anteriormente Pero bueno Me da Un poquito Igual La verdad Si muero Qué pasa Qué pasa Qué pasa A ver Hemos llegado A una parte superior Perfectito Vale Estamos a tomar por culo Todavía Vale Vamos a seguir yendo Por la izquierda Que había aquí Cosas Lo siento Por deshacer Tanto el camino Muchas veces Y tal A ver Qué Qué os pasa Bueno 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 Pero Hola Qué cojones Venga Ya Pero Qué mala suerte He tenido Que le he dado Al dash Le he dado Venga Tío A tomar por culo Venga A tomar por culo Vale Era por la izquierda Vamos a seguir yendo Por la izquierda Me cago en panini Bueno Menos mal que encontramos El banco este Imagínate Imagínate Tú Venga A tomar por culo Ah no No te has caído Cabroncete Me gusta Perder Vida Muy bien Por aquí es por donde fui Y encontré a la mierda Esa Por aquí era A la izquierda Justo Sí Creo que Sí Que aquí Venga Tío En serio Me lo con toda la esquinita Venga Otra vez Ya está Tío Así es más fácil No me la juego nada Y punto Vale Aquí está Casi amigo Por aquí Amigo Amigo Ven Ven Es bonita No sé por qué quería Que de dos Me la cargaba Como veis Es facilísima El alma Esa extraña Pero vamos a ver Pero vamos a ver Cómo lucho yo contigo Amigo Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Es que el juego está súper bien hecho ¿Eh? En el juego Muy mal O sea Los desarrolladores son unos cracks Los que han hecho este juego Ahí hay unos pinchos Que si no vas con cuidado Pues te los clavan ¿No? En la cabecita Podríamos Haber rodeado Al bicho ese Pero obviamente Es mucho mejor Enfrentarse ¿No? ¿Qué estaría custodiando? ¿Estaría custodiando algo? Supongo que no ¿No? Porque Nada Nada muy importante Supongo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué mierda eres tú? Venga 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 Sí Pero ¿Cuánta vida tienes? Tú asqueroso A ver Llámame loco Una vidita No estaría Nada mal Venga Tronco ¡Venga Tronco! Si son O sea Es muy fácil El mierda seca Este tío Pero Me pongo nervioso Y la lío Vamos a terminar curando Igual ¿Qué te apuesto Que ahora hay un banco Por aquí? O que ojalá La verdad ¡Ah! Uy Para no llegar Esto Me va a ser De mucha ayuda Porque me ha rellenado La barrita De la energía Esta Especial Es que el cabrón Este En zonas cerradas Cabrón 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 Lo tengo que cargar Sí o sí Eh No 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 Gilipollas Gilipollas Voy a morir Cabrón Asqueroso Mira como se retira Su cabeza Su cabeza Es como Qué divertido Acércate cabrón No 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 Le estaba dando a saltar Me cago en la puta Aquí yo Qué malo soy Hostia Qué coraje Qué coraje Colegas El bicho El bicho ese De mierda Cómo quieres Que me lo cargue Cómo Es por aquí No O sea Estupendo Ah Que me das Otra vez Venga tío En serio Justo No da igual No pasa nada Mal rollo Dan Venga va 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 Que pasa Vale Por aquí Estaba el mierda Seca Este Se va a ir A tomar Por culo Un poco Es que me lo quería cargar Tío Pero No Venga tío Es que es injusto No 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 Venga 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 Tío Que le he dado Al Al dash Porque las cosas Me van lenta Joder Pero que le estoy Ando para abajo Coño Quitarme vida Por quitarme vida Le estaba ando para abajo Colega De verdad Eso No lo llevo bien En este puto juego Con el mando Tío Que en teclado Le das para abajo Y va para abajo Pero bueno No pasa nada Aquí no he ido A ver Aquí había una especie De arañita extraña Ahí está La hija de puta Ven para acá Asquerosa Tomar por culo Necesitar Toda mi energía Para cargarme A esos Mierdas Pero tío Eres Tonto ¿Qué pasa? Pablo Tío Ay señor Sabes que da muy mal rollo ¿No amiga? Te lo han dicho Porque Ya te lo digo yo Da muy mal rollo Vale ¿Y acabo de qué? Por aquí va a estar La mierda De la De la otra Mosca Esa extraña Mírala Menos mal Que es sencillísima ¿Eh? Pasa Ah Joder No 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 Hijo de puta Y yo En serio Basta ya Que con los troleos Que cabrón El juego Que gracioso El puto juego Asqueroso Cabrón En fin Me pongo un poco Tenso Igual Vale Ahí está mi alma Está donde Está mi alma Es que me lo Es que lo sabía Es que lo puto Sabía ¿Dónde está mi alma? Ha desaparecido Otra vez Tú Nada Dámelo todo Baby Vale Perfecto Me quiero cargar Al mierda Ese que me ha matado Antes El problema Es Que igual Me Me Igual Me aniquila El muy cabrón Buena Es que no sé Ni cómo va No Pero Es que le daba aquí Y yo Y el delay Es el puto delay De mierda Mira Paso Es que claro Igual guarda algo Vale Vale Me ha quedado claro Es que lo que quería hacer No sé si lo habéis pillado O no Era Traspasarlo Aunque sufriera daño Yo lo traspasaba Y ya está Venga tío Mira Paso Es que no me lo cargo No me lo puedo cargar Y ya está Así no A chi No me lo puedo cargar Vale Por aquí arriba No puedo ir Y hay alguien llorando No sé si es Cornefiel Que supongo Que no Porque veo el mapa Así que el mapa Ya lo tengo Vamos a esperarle No quiero anticiparme No vayan A salir dos o tres enemigos más Y no es plan Poquito a poco Me voy a dar Joder Que le da a saltar Es que Es que le da a saltar Joder Es que le da a puto saltar Coño Uy Uy No Que le he dado a saltar Hostia Que le he dado a puto saltar Es que me da igual Que me dañe Si no le doy a saltar Pero si le doy a saltar Coño Por favor Funciona Joder Es que me cabrea un montón De verdad que me cabrea un montón Y me he hecho daño En la puta mano Del otro día del Fortnite Que también me golpeé En la mano Porque soy así de inteligente No Que le doy a saltar Hostia Que le doy a saltar Que pasa Que no puede saltar Cuando pasa eso O que Es que Es que de verdad Que le he dado a saltar Hostia Joder Es que me cabrea un huevo No me han creído Están los bichitos Estos para recuperar vida Pero es que Es que vamos Es injusto Tronco Lo que me ha pasado Ayer es injusto Lo que me ha pasado Ahí es Totalmente Para mi Totalmente Injusto Tronco Pero totalmente No Lo ves Ahora me ha saltado No me jodas Me está a tomar por culo A ver si pasas aquí Campeón No Es que el cabrón No deja No deja pasar Ven 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 A ver si te revientas No Lo ves Es que son fallos Del puto mando Todo el puto rato Ven Venga ya Chaval Es que es injusto No lo siguiente Es que es injusto No lo siguiente Es que es injusto No lo siguiente Tío Puto delay De mierda Coño Si le estoy dando Para arriba Como se va A la derecha Aquí podéis entender Un poquito El problema Que tengo Con Fortnite Y con todos Los putos juegos Coño Un mando Equilibrado Y sería yo No el puto amo Pero coño Mejoraría bastante La Coño Sería mucho mejor Mira Mira en Overward Bronco Dámelo todo Anda Dámelo todo Dámelo todo Es que lo flipo Tío Es que me enfado Ante cosas así Joder Ahí he manqueado yo No Uy Uy Para hacer el subnormal Buenísima Escúpeme ahora Cabrón Hijo de puta Tío Hijo de puta Menos mal que son inútiles Lo que pasa es que si te lo encuentras así De repente Pues claro Pillas No Venga tío Es que es injusto Lo siguiente Da igual No pasa nada Pablo No pasa nada Joder No pasa nada Lo has hecho mal Tú eres muy gracioso En serio La puntería Que tienen Los cabrones Estos Es flipante Tío Y aquí Esto más laberíntico No puede ser ¿A que no? Porque yo muero ahora Ay que gracioso Y me río de una forma Eh A puñetazos Me río yo Gente Pero bueno De vida estamos muy bien Hasta que llegue otro señor De No me lo creo O hasta que pase esto Pero bueno No No pasa nada Todo bien No Pablo Eres Tienes algún retraso mental O O O que amigo Porque eso se puede Vamos que si se puede Me cago en Todo lo cagable Esto es un atajo O no O no Porque no No tiene pinta Tampoco de atajo Esto Van un poco de sustito Cuando aparece Pero como son inútiles Eh ¿Quién habla? Pero bueno Fabricante de máscaras La criatura lleva una máscara O un rostro En Hollow Nest Algo difícil de descifrar Puede ser Ok Algo muy difícil de poseer Un rostro No es una bendición Que hayamos recibido todos Ajá Por este reino sin rostro Debo proveer Una máscara Un rostro Necesita uno No Para ilustrar Para concentrarse Para existir Este estilo está Está mal De la cabeza Ah vale Que no me das nada Creía que podía comprar Algún rostro O algo Que no sé Que me mejorara Yo que sé Como una especie de armadura ¿No? De caparazón ¿No? Que es lo que es el rostro Dentro que cabe Pero Ya veo que no Pero bueno Por aquí había otro Por aquí había otro A ver Me voy a colocar Los auriculuros Sé que es un capítulo largo Pero a ver si Encontramos A ver si encontramos Lo que viene siendo Un banco ¿No? Estaría No sé Llámame loco Pero estaría Uy Pero estaría Muy bien Menos mal Que son inútiles Pero es que Por aquí no hay nada ¿Veis que no hay nada? ¿Veis? ¿Veis? Ojo A ver ¿Eso se ha roto O me lo aparece a mí? No, no O sea Me cago en A ver Me cago En todo lo cagable Vale Ok Se puede hacer así Ya está O sea No se puede Golpear eso En plan Para que haya Una especie Entrada Ni nada Vale Y aquí Es que solamente Está el pringao este Y yo tú Pringao Lo que tú digas Campeón Ya está O sea No hay nada Yo lo dejaría aquí Pero claro No tengo ningún sitio Para guardar Así que De dejarlo Continuamos Y por ahí Es que tampoco Es que igual Me lo estoy pasando Algo Pero Ya veo que no No hay nada Ya trees Ahí Bueno Voy a No 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 Qué Y No Se Lo Lo Eh, de puta madre, Pablo A tomar por culos todos Venga ya, chaval No lo había dado a este Quería que lo había dado, ¿no? A mí me había parecido que lo había dado Joder Joder Vale, que yo sepa Por aquí no hay más nada Y yo me he hecho daño en la mano, de verdad O sea, que hay que ir a la izquierda A la izquierda veis lo que hay, ¿no? El señor de la muerte Pues, pues eso A ver, el señor de la muerte por un nombre Que le he puesto yo a Moloncio, ¿vale? O sea Lo sabía No Muere Vale, o sea, bajamos Sí, bajamos y vamos a la izquierda Ahora Único camino ya, ¿no? Sí, eso parece Y aquí estaba Aquí había otro tío, ¿no? Aquí estaba el que me mató Aquí tiene Nada, nada No he dicho nada No sé si ¿Esto qué es, tío? Ahí hay algo Pero no sé lo que es Y yo soy un poco pesado, ¿eh? Que está bien Cuando no tengo vida Y todo el rollo, pero No sé Un poquito pesadito Sí que soy No, no, no Es que soy 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 increíblemente increíble ¿En dónde cojones estoy ya? Ah, vale, vale, vale Que tengo que subir O sea, que me había dejado más atrás Pensaba que estaba más adelantado A ver el amigo este Logración sin que se pone Venga ya, tío Y yo, ¿pero por qué no me salta? Joder Menos mal Que me asalta Coño Joder Es que por mierdas de esas No Me cago En Suprema Que le he dado al dash Joder Que le he dado al puto dash Menos mal Menos mal que me da vida Este tío, ¿eh? Menos mal Pero es que le doy al puto dash Y nada Porque Porque ¿Para qué? No ¿Para qué? Coter Sustos Estoy Estoy muy Y yo me voy a cagar en vuestra Vale No quiero pasar Para allá, tío No quiero pasar para allá No quiero pasar para allá Porque tiene pinta Ven para acá, campeón Esto para mí Vale Atajito Atajito, ¿no? Atajito Esto que mierda es No me da tiempo Si me sale otro Me alegraría Vale, vale, vale Me ha gustado el atajo Está guay el atajo, ¿eh? A ver Tampoco es que sea un atajo increíble ¿No? Pero No está mal Es un pequeñín Atajín Así que guay A ver qué pasa aquí, gente A ver ¿Qué pasa aquí? Poblado distante Vale Arriba a la derecha Supuestamente Es que, claro Por ahí Qué gracioso Por ahí no podemos ir Pero arriba ¿No? Supuestamente Está como el El señor este Que nos lleva El No sé Ah, pero aquí Aquí hemos estado O algo No, no Se parece Pero no hemos estado A ver A ver Yo entrar Entrar De momento A ese sitio No voy a entrar Me han dicho Que arriba A la derecha Está el Está el 100 pies Así que vamos a dejarlo justo ahí Si podemos Por favor Un banco Roto Se puede reparar Sí Y el banco El banco El banco Este Porque no se puede reparar Vale Vamos a guardar Y vamos a dejarlo ahí Se ha abierto muchas estaciones de ciervos Eso Los ciervos Puedo viajar De nuevo Por todo el reino Hay tantas grandes vías Y caminos secundarios Que había olvidado En algún lugar De las líneas Se encuentra el nido De ciervos El sitio donde nací Y me crié Pensaba que Mi débil mente Había olvidado Donde estaba Pero ahora casi puedo recordar el camino Si sigues abriendo estaciones de ciervos Y atrayéndome a ellas Quizás puede encontrar ese nido de nuevo Eso me encantaría Y espero que nos lleve allí Y haya un montonazo de riquezas Es lo que yo espero La verdad Vamos a ir a Boca Sucia Y lo dejamos justo ahí Vale Justito 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 Y madre mía chaval Que estrés Hacía tiempo que no jugaba Me ha gustado Obviamente jugar Pero madre mía Hacía tiempo que no jugaba Al juego Y me gusta Me gusta mucho La verdad es que me gusta Me gusta sufrir Me cago en un panini Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós